La Corporación Deportiva Los Paisitas, Pony Malta y Vigor La Fuerza de los Eventos presentan Pony Fútbol Cundinamarca 2016 Sorteo y entrega de uniformes Pony Fútbol Madrid, Sonal Sabana de Occidente Con el respaldo de Trofeos A Rodríguez B Producciones Vivache Balones Riat Industrias Hoffman Ropa Deportiva JMH Vistiendo Deportistas Y BT Media Market El fastuoso escenario del auditorio Hernán Echavarría en Madrid Fue sede de la ceremonia de sorteo y entrega de uniformes de la fase zonal de Sabana Occidente La más grande realizada hasta la fecha en el torneo Pony Fútbol en Cundinamarca Con la presencia del alcalde doctor Orlando Alberto Cardona Y el licenciado Edgar Orlando Castro, director del Instituto Municipal de Deportes Así como de otras autoridades municipales que acompañaron con todo el compromiso y responsabilidad La apertura del torneo infantil más importante de América, Madrid Brilló como sede de la fase zonal más concurrida del departamento Es para mí un orgullo estar acá emitiendo estas palabras Porque algún día me propuse como sueño traer este evento a la Edwin Amarca Para robarle no solo una sorpresa a los niños Sino a todas las personas que hacemos posible este evento Porque soy convencido de que solo con eventos de alto impacto Solo con eventos de calidad extrema de índole nacional Vamos a lograr contribuir con la formación integral del ser humano Diciéndoles bienvenidos a Madrid a los diferentes delegados de los diferentes equipos de Sabana Occidente Y decirles a los alumnos de Madrid Esta es su casa y este es su polifútbol y este es el torneo que ustedes merecen jugar Un aplauso para ustedes Más de 800 niños acompañaron el sorteo Que integró a 35 equipos de la Sabana Occidental de Cundinamarca En 7 grupos que disputarán 4 cupos a la final departamental Y borro la fuerza de los eventos Muchas gracias por creer en Madrid Excelente Este es un evento excelente De inauguración de estos juegos A los padres de familia Gracias por estar aquí Gracias por confiar en el Instituto Deporte Edgar, muchas gracias por la consolidación de nuestro Instituto Deporte Municipal Y la consolidación a través del Deporte De un modelo de acción de gobierno que implica Vincular mucho dinero, muchísimo dinero al deporte y a la cultura de nuestro municipio Así a través del deporte y a través de la cultura Es que pretendemos construir este municipio Así que es muy motivante para el alcalde Ver, sentir que los empresarios El alcalde municipal, el director de deportes, la gestora social y el representante del Honorable Consejo de Madrid Se pusieron la camiseta del evento Como muestra del compromiso con los niños y sus familias Y con el crecimiento social y deportivo de Madrid Esta es la camiseta de noticias Que votarán también los técnicos y delegados Uno a uno los equipos participantes Recibieron su juego completo de uniformes Entregado por la administración municipal Hoy, en la inauguración de este evento Solamente me inspira el respeto y la admiración Por favor, con ustedes levantando tiempo Y el agradecimiento de corazón por confiar en Madrid Que los sigan confiando que aquí tienen ustedes A unos concejales, a un encadenado, a un director Que quieren ponerle la marca Madrid Excelente Como es este evento y como sé que va a ser este evento de inauguración Y como sé que va a ser la Copa de Bonifruta aquí a Madrid Así que, muchas gracias y a gozarse la Bonifruta de Madrid ¡Vamos! Como su eslogan lo dice Madrid, excelente en la organización del zonal Más grande de la historia del ponifútbol en Cundinamarca ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! La Corporación Deportiva Los Paisitas, Pony Malta y Vigor La Fuerza de los Eventos, en el 2016 le siguen cumpliendo a los niños de Cundinamarca. Pony Fútbol Cundinamarca 2016, por la grandeza de nuestros niños. La Corporación Deportiva Los Paisitas, Pony Malta y Vigor La Fuerza de los Eventos,